Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, enredarte a ti y no soltarte Eres tan embriagante, eres tú, eres tú Y quiero contemplarte sin contar el tiempo Y dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente va a dar tus labios y presiones Pero para ti otro momento Eres tú Eres tú Me encanta verte tenerte abrazante Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de ti Flores, eres tú Este mar de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque se consigue ririendo ese aroma de ti Y me gusta hacer mucho Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú No Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!